Hubo un tiempo con que la tierra podía alimentar todos los seres que en ella había El tiempo pasado pero nada sucedía La vida era posible en armonía Vida y muerte tenía sentido La lluvia en los ciclos todo termina El hombre es solo un animal y no la bestia que todo domina La lluvia Me escucharon en el hombre la codicia la opción y el ansiado el padre comenzaron las únicas y las piedras los pasajes de la humedad despertaron un paquete de matar usaron el cerebro por la destrucción Vieron la vida no pudieron controlar la miseria la muerte la sumisión la sumisión la sumisión la cara de los puertos por el hambre muestra el cuerpo por el sol se llenó en su carne los hijos de la guerra no es tan otra cultura escupea la cara los puertos por el hambre muestra el cuerpo por el sol se llenó en su carne los hijos de la guerra el hombre el hombre fue un error es el que encarnó todos los defectos de sus falsos dioses el hombre fue un error es el que encarnó todos los defectos de sus falsos dioses no 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 Gracias por ver el video.